Ahora es el momento. Descubre un territorio con encanto para compartir con la familia y amigos. Con 11 estaciones de esquí alpino y nórdico en el Pirineo de Lleida. Más de 500 kilómetros de pistas en plena naturaleza. Disfruta con intensidad de todo lo que te rodea. Nieve, cultura, gastronomía. Lleida te espera de nuevo. Ven y vívela. Patronato de Turismo. Diputación de Lleida.